Más obras para los vecinos de Huacho. La Municipalidad Provincial de Guaura inauguró el nuevo parque público en la Asociación de Vivienda. Somos Huacho, un espacio familiar para que se diviertan los más pequeños, que cuenta además con sardineles, jardineras y bancas de madera. Esto antes era todo un cerro, nadie, nadie pasaba por acá, no. Estoy muy agradecido por esta obra tan grande. Gracias a esta gestión del señor alcalde Santiago Cano La Rosa. Cada fin de semana este parque es una alegría para nuestros niños. Muchas gracias por este proyecto hecho realidad. Más de 300.000 nuevos soles de inversión. Gracias a las gestiones de la Municipalidad Provincial de Guaura. Ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Seguimos trabajando en toda la provincia, recuperando espacios en sectores olvidados y donde hoy la niñez puede recrearse en familia. Municipalidad Provincial de Guaura.